Música Construir la paz en la mente de hombres y mujeres Ese es el lema de la UNESCO Gracias a esta organización cada 21 de septiembre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Paz Con el objetivo de fomentar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos Conscientes de las grandes problemáticas del mundo Apenas en 2015 se dieron a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Que pretenden entre otras cosas mejorar la paz y la justicia en el mundo Hoy en Queremos Saber conversaremos con el maestro Martín Hernández Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos Sobre la importancia de la paz en nuestra sociedad y nuestra vida Bienvenidos La paz ¿Cuántos en algún momento no hemos buscado la paz? Vamos a hablar de esto con el profesor Martín que aceptó nuestra invitación y está aquí Muchas gracias por asistir profe Gracias Laura por la invitación y con gusto apoyarles acá Claro que sí Profe, a lo largo de la historia hemos, nosotros los seres humanos, querido identificar la paz con diferentes símbolos Que si la paloma, que si las ramitas de olivo Dependiendo de la cultura, dependiendo de la situación, la banderita de paz en una guerra quizás Pero pues de nada sirve un símbolo si no tenemos realmente la paz o no trabajamos por ello ¿Cómo vamos a definir la paz? ¿Qué se entiende por paz? Bueno, hay varias definiciones que podrían dar sentido a esto Muchos lo relacionan o incluso el diccionario menciona que es un estado de quietud Un estado de tranquilidad, referente a las naciones, llaman a la ausencia de la guerra Pero nosotros sabemos que es mucho más que eso, mucho más que simplemente no estar en guerra Sino es un estado de bienestar social que buscamos todos los seres humanos Profe, desde la perspectiva psicológica, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué nosotros como humanos siempre estamos en búsqueda de la paz? En guerras o lo que sea, siempre estamos buscando la paz ¿Por qué? Desde la psicología, ¿por qué pasa esto? Esa pregunta me parece muy importante Incluso hay una especialidad de la psicología llamada psicología de la paz Precisamente donde utiliza métodos, teorías, prácticas con fines precisamente Para el bienestar de la sociedad y de las naciones Porque es importante Considero que, o bien lo has dicho La mayoría de nosotros buscamos sentirnos tranquilos Sentirnos en paz Pero muchas veces no se consigue Y a veces podría pensarse que es algo de muy difícil acceso para las personas ¿Verdad? Porque uno se complica el ir y venir Y el correteo y más en estos tiempos Las personas, a veces no depende solo de ti Las personas Las personas, exactamente Entonces, considero que mantener una distancia psicológica Entre esas dificultades que inevitablemente en algunas ocasiones van a venir No es que no existan las dificultades Pero simplemente yo pongo esa distancia psicológica Y pongo aquellas dificultades en su lugar Y precisamente eso me puede infundir paz Mantener esas dificultades allá Y simplemente yo enfocarme en la paz, en la tranquilidad Bien, vamos a llevarlo en la próxima parte de la entrevista A un plano espiritual Y vamos a ahondar incluso más en qué podemos hacer para conseguir la paz Más adelante Amigos, no se separen de nosotros Ya regresamos enseguida Datos Macro publicó el ranking del Índice de Paz Global 2019 El cual es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región Este estudio muestra que los indicadores de paz interna Suponen un 60% del valor del Índice de Paz Global Y los de paz externa, un 40% La paz de una región Tiene correlación con el nivel de ingresos, educativo y de integración regional El país más peligroso del mundo o con un índice de paz menor es Afganistán Mientras que Islandia se destaca como el país más pacífico Estamos de regreso, profe Martín Y entonces, como lo dijimos, vamos a traerlo a un plano espiritual La práctica de la espiritualidad, ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo está relacionada con la paz? Hay bastante relación en cuanto a esto No se ha visto en investigaciones recientes Incluso no tan recientes Donde la espiritualidad influye positivamente en la salud del ser humano En distintos aspectos En distintos aspectos, claro De una manera integral Respecto a la salud mental Definitivamente que tiene bastantes buenos beneficios Creer en Dios Tener la esperanza en Dios La mirada fija en Él Eso hace que la vida o los problemas sean más llevaderos Entonces, específicamente Creer en Dios, tener fe en Dios Lo que mencionaste ahorita ¿Tiene relación directa con esa paz interior? ¿Con esa tranquilidad, esa paz? Definitivamente que sí Y podemos verlo a través de la Biblia Permíteme leerte unos versículos Hay muchos versículos Solamente voy a leer dos El primero de ellos se encuentra en San Juan capítulo 14 Versículo 27 Dice así La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Es decir, la paz la podemos encontrar en Dios En Cristo Aquí lo hemos estado leyendo La misma paz de Dios Ahora, permíteme leerte otro versículo Ya te menciono Hay muchos versículos Pero en esta ocasión solamente Está bien, para que la gente vaya tomando nota Traigo dos Y el próximo versículo se encuentra en Filipenses 4 Del versículo 4 al 7 Fíjense bien Es un versículo muy conocido Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Versículo 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús ¿Qué significa esto? Lo primero que me llama la atención Es dice Regocijaos en el Señor Es decir Un espíritu de agradecimiento De regocijo ¿Por qué? Porque dice Cristo viene pronto ¿Cómo no vamos a regocijarnos A pesar de las dificultades? A pesar de todo Exacto Si sabemos que Cristo está a la puerta Y luego dice el versículo 6 Por nada estéis afanosos Es decir Sí Hay dificultades Sí Hay problemas Sí Que nos pueden en algún momento Tambalear Sí Pero nos está diciendo el versículo No se afanen por esas cosas Que son terrenales Número uno Y luego dice Sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego ¿Qué significa? Muchas veces Nos preocupamos O esa paz interior Que mencionas No se encuentra Porque no ponemos Nuestras peticiones En las manos de Dios En la medida Que yo pongo Esas dificultades O esas problemáticas En las manos de Dios Debo de tener la certeza De que Él va a resolver Esas dificultades Entonces Ponerlo en las manos de Dios Con acción de gracias Agradeciendo Y el versículo 7 Y la paz de Dios Ey Es la paz de Dios De Dios No es nada más Un me siento tranquilo Me siento bien No es la misma paz de Dios Que leímos en el otro versículo Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Vuestros pensamientos En Cristo Jesús Que hermosa promesa O sea Podríamos decir entonces Que la esperanza De la segunda venida Nos puede generar Una paz increíble Y además Mientras estamos aquí Esa constante relación Con Dios Nos permite Aminorar Pues las cargas De diario vivir Definitivamente Y es un estado De comunión Que debemos de tener De poner Todas nuestras cargas En él Por eso es que Tanto estrés Tanta preocupación Porque tratamos De resolver los problemas Por nosotros mismos Pero en la medida En que nosotros Ponemos las cosas Esos problemas En las manos de Dios Esa paz interior Que la humanidad Tanto busca Está al alcance Excelente Entonces vamos a decir Que Dios Es sinónimo De paz para nosotros Los invitamos entonces A permanecer Con este pensamiento En nuestra mente Y ponerlo en práctica Vamos a informarnos Un poco En las noticias Actuales De la iglesia adventista En el mundo En Interamérica Y en la universidad Y ya vamos a regresar Para seguir hablando De la paz Más de 600 personas Se reunieron El 23 y 24 de agosto En la iglesia Del séptimo día De Murwillumbah En Australia Para alabar a Dios Por su liderazgo En el pasado Y reconocer la fe En su liderazgo futuro Durante el programa Los asistentes Reflexionaron Sobre sus últimos 100 años De historia Y se reconectaron Con miembros de iglesia Además Se recogió Una ofrenda especial Para la creación De un pozo De agua dulce En el país de Kenia Adventist Review Publicación símbolo Del movimiento adventista Del séptimo día Recibió el premio De mejor revista Denominacional del país Durante el Best of the Church Press Award Realizado en Chicago Illinois En Estados Unidos Por primera vez La publicación Ganó el Best in Class Denominational Magazine De la Associated Church Press Organización que homenajea Anualmente Al mejor periodismo Cristiano De todo Estados Unidos El premio Se entregó Por los más altos Padrones de redacción Diseño Y servicio A su denominación Durante el evento También fueron Condecoradas Las publicaciones Ministry Magazine NAB News Point Canadian Adventist Messenger Y el Journal of Adventist Education Cerca de 300 administradores Y líderes De las instituciones De la Iglesia Adventista En Interamérica Se reunieron Para definir El futuro de la Iglesia Para el periodo 2020-2025 Durante una serie De reuniones Realizadas Del 6 al 11 de septiembre En Cancún, México El pastor Elie Henry Presidente De la División Interamericana Destacó la importancia De alinear Todos los objetivos Y blancos De las iglesias Y campos locales Las uniones Y la división Con el esfuerzo Misionero estratégico De la Iglesia Adventista Mundial Para 2020-2025 Titulado I Will Go Durante el evento También se hizo Un énfasis A los casi 100 años De adventismo En el territorio De la División Interamericana Desde que fue establecido En 1922 Alrededor de 200 Colportores De Jamaica El Caribe inglés Y las antillas holandesas Se reunieron Para el primer congreso De colportaje Realizado Del 21 al 24 de agosto En Willemstad, Curaçao Bajo el lema Arroja la red más profundo El evento Tuvo como propósito Fortalecer el ministerio Del colportaje Mediante la presentación De testimonios Experiencias Y enseñanza De nuevas habilidades El pastor Stephen Apola Director asociado De publicaciones De la Asociación General Desafío a los colportores A que compartan El evangelio Con los ciudadanos Locales Pero sobre todo Con quienes están De visita En sus países La Universidad De Montemorelos Bajo la dirección De Universidad Promotora de la Salud Llevó a cabo Un curso más De capacitación De promotores De salud Y esperanza Quiero vivir sano Esta vez En la ciudad De Puebla Con la colaboración De la Unión Interoceánica Esta capacitación Estuvo dirigida A más de 300 Profesionales Adventistas De la Salud Que se desempeñan En diferentes instituciones No adventistas O de práctica privada En los estados De Morelos Veracruz Tabasco Y Puebla Con énfasis En la medicina De estilo de vida Que supone La prevención De enfermedades A través de la práctica De hábitos saludables Esta capacitación Le brindó A los asistentes Las herramientas Para ser multiplicadores De este mensaje Con evidencia científica Basada en la Biblia Y el espíritu de profecía Quienes estuvieron A cargo de presentar Los diversos contenidos En seminarios Y talleres Fueron docentes De la universidad Quienes compartieron Temas como La salud mental Y bucal Y su relación Con las enfermedades Crónicas No transmisibles Con el objetivo De fomentar Una cultura De prevención Y legalidad En la comunidad Universitaria La carrera de derecho Llevó a cabo La segunda edición De la semana jurídica Profesionales del derecho Y la comunicación Fueron quienes Expusieron El marco legal De los medios De comunicación Los medios De defensa En materia fiscal Y los efectos Legales Del delito Cibernético Datos como El incremento Del 12% Anual De delitos Cibernéticos Que generalmente Son el acoso Y el sexting Y el hecho De que se cometen 12 delitos De este tipo Por segundo Todo esto En México Fueron los que Motivaron La decisión De tocar Este delicado Tema En la comunidad Universitaria Con el propósito De resaltar Los valores De respeto Ética Y honestidad Como futuros Doctores Y su compromiso Con las normas Que promueve La universidad La carrera De medicina De la institución Llevó a cabo La ceremonia De imposición De la bata blanca Y la firma Del código de honor Para los alumnos De primer ingreso De dicha carrera Para presentar El discurso central Fue invitado El doctor Raúl Fernando Calderón Egresado De esta casa De estudio Y quien trabaja Actualmente Como neurólogo Pediatra En el hospital Zambrano El León Del sistema Tech Salud El doctor Calderón Compartió Con los presentes Su testimonio Al practicar La medicina De la mano Con los valores Que aprendió En esta universidad E invitó A los alumnos A depender Siempre de Dios Y a orar Todos los días Por y con Sus pacientes Posteriormente Los 113 estudiantes De medicina Firmaron el código De honor Como compromiso De su preparación Integral Como futuros médicos Y recibieron La bata De parte De sus docentes Y directivos Símbolo De los profesionales Del área De la salud 209 años Han pasado Desde el inicio De la lucha Por la independencia De México Que inició Un 15 de septiembre Es por esto Que el pasado 15 de septiembre Por la noche La familia universitaria Se unió una vez más Al sentimiento patriótico nacional Y celebró El grito de dolores O grito de independencia Estudiantes Docentes Y miembros Y miembros de la comunidad Se unieron Para rememorar Lo que significó La lucha De los próceres Para que este Fuera llamado Un país libre Disfrutando De la comida Típica Música folclórica Poemas Y una representación Escénica Finalmente Y luego de presentar Los honores A la bandera El profesor Ismael Castillo Rector De la institución Dirigió Una arenga De frases alusivas A la independencia Viva la libertad Viva Viva México Viva Viva México Viva 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 México Esto ha sido todo Por las noticias Regresamos a la entrevista Música Música Bueno ya nos contextualizamos Un poquito acerca De la paz Desde un aspecto Individual Más personal Esa búsqueda de la paz Pero que hablamos Acerca Que podemos decir De el ser social Que somos Entonces como En nuestra sociedad En nuestros propios países Buscamos esa paz Porque la buscamos Y entre naciones Porque Ok Definitivamente Que la mayoría De las personas Siempre buscamos Esa tranquilidad Del sentirnos bien Parecería O más bien La manera tal vez Más eficaz Respecto a esto Sería precisamente Una manera preventiva Simplemente No Provocar O no hacer Nada Que Ofenda A algunas otras naciones A veces A veces Como dice el dicho Lo más Visible Tal vez no es tan Lógico Para los demás Y muchas veces Tristemente Las naciones Vemos Que no están dispuestas Al diálogo No están dispuestas A apoyar A apoyar A los demás Entonces Tristemente A veces Esto no se lleva a cabo Pero considero Que la manera Más efectiva Sería Precisamente Prevenir Cualquier tipo De situación De conflicto Es mejor Prevenir Que curar Es mejor Prevenir Que curar Definitivamente Fíjate que Para contextualizar Sobre este tema También Incluso la ONU En sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Dedica uno Específicamente Para la paz Así será de importante Fíjate lo que dice Que busca Una sociedad pacífica Es aquella En la que la justicia Y la igualdad Están al alcance De todos Entonces Podríamos decir Que la paz Entre naciones Y dentro De los mismos países Tiene que ver También con igualdad Vamos a hacer Otro corte Profe Y vamos a regresar Más tarde Para que compartas Con nosotros Algunos tips De lo que podemos Hacer para nosotros Conseguir esa paz Diaria que siempre Hemos buscado Ya regresamos Con el objetivo De establecer La paz en el mundo Mediante la cooperación Internacional En materia de educación Ciencia y cultura El 16 de noviembre De 1945 Se convocó En Londres Inglaterra Una conferencia De las Naciones Unidas Para el establecimiento De una organización Educativa y cultural Representantes De 44 países Decidieron crear Una organización Que debía fomentar La cultura de paz Así como afianzar La solidaridad intelectual Y moral de la humanidad Para evitar El estallido De otra guerra mundial Actualmente Los programas De la UNESCO Contribuyen Al logro De los objetivos De desarrollo sostenible Definidos En el programa 2030 Aprobado por la Asamblea General De las Naciones Unidas En 2015 Llegó el momento De poner toda esta Información En práctica Maestro Martín ¿Cómo podemos hacer Para nuestro diario Vivir De una manera Intencionada Conseguir este estado No sé si es un estado De paz Ok, bien Considero que una De las cosas Importantes Que podemos hacer Es precisamente Transmitir Este valor De la paz A los niños Considero que nosotros Como adultos Tenemos esa responsabilidad De transmitir esto Para las futuras generaciones Para las futuras generaciones Entonces considero Que esta es la paz Transmitirla a nuestros hijos Y nuestros hijos A sus hijos Y así hacer una academia Y sobre todo Porque están naciendo Cada vez en un mundo Más peligroso Más estresante O sea Cada vez es peor Hay que inculcarlo Lo mejor posible Desde el principio Definitivamente A través de las escuelas Considero que también Y de hecho Las escuelas hacen Muchos esfuerzos Importantes Respecto a esto Cada vez más Vemos que Hay programas De resolución De conflictos De manejo De emociones Y este tipo De cosas Que son importantes También rescatar En la escuela Considero que también Por ahí se puede Y una última Que no necesariamente Tiene que ser A final Pero considero Una de las importantes Es Muchos hablamos De la paz Y de sentirse tranquilo Y todo lo demás Pero muchas veces En algunas ocasiones No todos estamos En la disposición De ayudar a los demás Y considero que Esa es una parte Bien importante El ayudar a los demás A veces nos enfocamos Solamente nosotros mismos En nuestros problemas Y no nos enfocamos En ayudar a los demás Especialmente a los más necesitados Reforzando un poquito Lo que mencionabas Profe Acerca de inculcarlo En los niños En el hogar ¿Qué podemos hacer Desde el hogar? ¿Qué es la base De la sociedad? ¿Qué otra cosa Podemos hacer Desde el hogar Específicamente? Algo que a mí Siempre me O siempre repito O digo Es Hay varias cosas Que hacer Pero yo considero Una de las más importantes Es tener esa congruencia Entre lo que digo Y lo que hago Yo no le puedo decir A mi hijo Este No le pegues Al niño Porque te insultó Cuando si el niño Está viendo Que hay violencia En mi casa Entonces Esa congruencia Debe de existir siempre Excelente Maestro Muchas gracias Por compartir con nosotros Estos tips De sabiduría Para conseguir la paz Esperamos encontrarte En otro capítulo A quien queremos saber Y a ustedes amigos Gracias por haber estado Con nosotros Sigan disfrutando De esta programación El premio Nobel de la paz Es uno de los cinco Que fueron instituidos Por el inventor sueco Alfred Nobel Con sede en Oslo Noruega El galardón Se entrega anualmente Y con muy pocas excepciones Cada 10 de diciembre Por un comité Constituido Por cinco personas Nombradas Por el Parlamento Noruego El primer premio Nobel de la paz Fue entregado En 1901 Y desde entonces Ha sido otorgado A 98 personas Y a 20 organizaciones Dejando de otorgarse Únicamente Durante los principales Años de las guerras mundiales El comité noruego De Nobel Designó al ginecólogo Congoleño Denis Mukwege Y al activista iraquí Nadia Murad Ganadores del premio Nobel de la paz 2018 Por sus esfuerzos Para poner fin Al uso de la violencia Sexual Como arma de guerra Y conflicto armado Mukwege Es un ginecólogo Que atiende mujeres Violadas En la República Democrática del Congo Mientras que Murad Es un activista De origen Yatsidi Que fue esclava Del estado islámico Ambos Han hecho Una contribución Crucial Para centrar La atención Y combatir Estos crímenes De guerra ¿Qué animal Se viene a tu mente Cuando se dice paz? Seguro que la mayoría De ustedes Se imaginaron Una paloma Pero cuando te pregunto ¿Qué alimento Se viene a tu mente Cuando se dice paz? ¿Recuerdas Cuál fue la señal Que Dios dio a Noé Para decirle Que el diluvio Había acabado? Exacto Una paloma Cargando en su pico Una ramita de olivo Introduciéndonos A la historia Las ramas de olivo Eran un premio Otorgado En los Juegos Olímpicos Así como Ofrendas de paz Entre los pueblos En la Biblia En la Biblia Es una de las plantas Más nombradas Y sus fines de uso Siempre fueron Para dar paz Ya que se utilizó En el fin del diluvio Para anunciar Que Dios había permitido Que el periodo de lluvia Cesara El aceite Se utilizaba Para ungir Es decir Consagrar A Dios Y tener paz El olivo Es muy longevo Y da lugar A varios productos Como las aceitunas El aceite de olivo regular El aceite de olivo virgen Y también El extra virgen Hasta sus hojas También las puedes utilizar Para hacer té Estas poseen Ácidos grasos Y omegas Que ayudan Al correcto funcionamiento cerebral Es decir El olivo No solo es un símbolo de paz Sino también Al consumirlo Correctamente Aportará A mejorar La función De tu sistema nervioso Y aportar Un granito de arena Para que sientas paz Consume el aceite De olivo extra virgen En preparaciones crudas Como el aderezo Y la ensalada Si quieres usarlo Para cocinar Elige el aceite De olivo regular Queremos saber Qué dice la Biblia Y sobre todo A un tema relacionado Como es la paz Las personas buscan Realmente Tener la paz Y a veces No es fácil Lograrla O alcanzarla Sobre todo Cuando estamos inmersos En los problemas De esta vida O cuando No sabemos Qué decisiones tomar Pero la palabra Dios es objetiva Es clara Y nos brinda Un consuelo Muy lindo Con respecto A este tema El libro De San Juan El capítulo 16 El verso 33 Nos dice Estas cosas Les he hablado Para que tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Que yo he Vencido al mundo Dice que podemos Tener en el paz Quiere decir Que la paz Te la da Dios Te la da Dios Y es un fruto Del Espíritu Así como el amor Así también La paz Es un fruto Del Espíritu Pero sobre todas Las cosas No dice Que dejaremos De sufrir Dice que Tendremos aflicción Pero tenemos Que confiar En esta promesa Confiad Que yo he vencido Al mundo Así que No te preocupes Por las dificultades Que puedas tener La paz Es alcanzable Y esto es solamente A través de lo que Dios puede hacer En tu vida Ten ánimo Y confía Que Dios hará Lo mejor para ti Y para tu familia En este capítulo Nos vamos a quedar Con las palabras De Eleanor Roosevelt Precursora De la Declaración Universal De los Derechos Humanos De la ONU No basta con hablar De paz Uno debe creer en ella Y no es suficiente Con creer Hay que trabajar Para conseguirla Nos encontramos entonces En el siguiente capítulo De Queremos Saber De la Declaración